El tema fanática, yo quiero ver, cuando te vean, ¿cómo es? Generalmente están muy controlados, pero a veces alguna se zafa, quieren tocar, te darte un beso, algún autógrafo. ¿Qué fue algo que te haya pasado con alguna fanática? La oreja de volver, la nena. Un placer. Trabajo de la noche, un placer. No abrá la puerta todavía. Nos vamos, ¿verdad? Es vive, hay que bajar. Se pudrió todo, nos vamos. Hay que bajar. Esta es la previa. Vamos, dale.